Tomado de las manos, volvamos a rezar Estamos en tus manos, Señor, solo tú puedes salvarnos, mi Dios Libra a mis hermanos, misericordia, perdón Si la mar llega hasta aquí, si hasta aquí llega la mar Déjala dormir, déjala soñar No quiero ver despertar, el monstruo que allí se encierra Solo tú puedes calmar, el temor que nos aterra Quiero que este pueblo vuelva, a reinar en sus hogares Cuando la ciudad despierta, abrir puertas y portales Quiero ver en los altares, con amor a Jesucristo Y ante ti, mi Dios bendito, volveremos a rezar Y aunque el destino esté escrito Libranos de todo más Quiero que este pueblo vuelva, a rezar en sus hogares A reinar en sus hogares Cuando la ciudad despierta, abrir puertas y portales Quiero ver en los altares, con amor a Jesucristo Y ante ti, mi Dios bendito, volveremos a rezar Y aunque el destino esté escrito Libranos de todo mal Y ante ti, mi Dios bendito, volveremos a rezar Y ante ti, mi Dios bendito, volveremos a rezar ¡Gracias! ¡Gracias! Tomado de las manos Volvamos a rezar Volvamos a rezar Volvamos a rezar Quiero despertar El monstruo que allí se encierra Solo tú, mi Dios bendito Solo tú puedes calmar El temor que nos aterra Quiero que este pueblo vuelva, a reinar en sus hogares Cuando la ciudad despierta, abrir puertas y portales Quiero ver en los altares, con amor a Jesucristo Y ante ti, mi Dios bendito, volveremos a rezar Y aunque el destino esté escrito Libranos de todo mal Quiero que este pueblo vuelva, a reinar en sus hogares Cuando la ciudad despierta, abrir puertas y portales Quiero ver en los altares, con amor a Jesucristo Y ante ti, mi Dios bendito, volveremos a rezar Y aunque el destino esté escrito Libranos de todo mal ¡Suscríbete al canal!